Entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre se desarrolló en la Universidad Nacional Arturo Jauretche el Workshop Agua y Territorio, Sustentabilidad y Resilencia Urbana. Esta actividad fue organizada por la Comisión de Investigaciones Científicas del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de nuestra Universidad. El Workshop trata sobre todo el tema de recursos hídricos. Tiene un aspecto muy territorial porque nosotros venimos trabajando en la Universidad muy en el territorio de Florencio Varela y Berazategui y estamos invitando a un grupo de gente bastante variado. Tenemos un invitado de Colombia, de la Universidad Tecnológica de Pereira, que nos está hablando sobre su tema particular en sus cuencas. Tenemos gente que está trabajando o hablando sobre recursos hídricos variables, indicadores, sistemas multicriterios, SIG. O sea, la idea un poco de este Workshop es que sea útil para la comunidad, para nosotros y que por otro lado, obviamente, la gestión de los recursos es un rompecabezas. Esperamos que la gente que está asistiendo al Workshop, árme ese rompecabezas a la cabeza. El tema general que hemos estado trabajando parte de una investigación en vulnerabilidad ambiental de escala barrio en la ciudad de Pereira, que es una ciudad de intermedia en Colombia. Y es una oportunidad muy grande para poder compartir experiencias de diferentes modelos de planificación urbana, de evaluación de las problemáticas ambientales, entre países que comparten algunas características comunes. Nosotros hemos generalmente abordado temas de otros contextos de países desarrollados, pero a veces entre nuestros propios países, que son más similares, nos olvidamos. Y creo que esa es una de las grandes contribuciones de este tipo de eventos, la posibilidad de que los investigadores, los estudiantes y en general la academia, conozca las realidades locales y pueda apropiar ese conocimiento de otros contextos similares. Gracias por ver el video.